Bueno, entonces aquí estamos con la artista Erika Dietes de Colombia y es el 21 de junio de 2013 y lo que vamos a hacer, Erika, es charlar un poquito sobre un poco el contexto de tu obra. Nos has traído estos cinco cuadernos que tienen un poco del trasfondo, el background de tu obra, de estas exhibiciones maravillosas que has hecho. Y entonces la idea sería hoy darle un poquito de sustancia, de contexto, como hilar un poquito las fotos y conocer un poquito más de cómo evolucionó la idea de lo que tú trabajas, cómo llegaste a ese tipo de expresión artística y tu labor con los afectados, con las personas afectadas por estas tragedias, que siempre son una parte, desde que conocí tu obra, me parece una parte muy importante de lo que haces. El poder hilar no es solo el objeto de arte, sino todo el contexto humano que es fundamental, que sin eso no existe. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito? Te quiero preguntar cuándo empezaste con el tema de los desaparecidos y si nos podrías dar un pequeño resumen, ¿no? Abuelo de pájaro, tus distintas exhibiciones que has hecho, ¿no? O sea, las distintas unidades que has hecho con ese tema. Bueno, pues me gusta mucho que hablas de esas unidades, ¿no? Como que yo siempre he pensado que mi trabajo es como un mismo tema que va tomando como diferentes cuerpos, diferentes maneras de contar finalmente. Un tema que yo creo que atraviesa directamente todo mi trabajo y es el duelo, más que cualquier otro tema, ¿no? Como que yo empiezo en el año 2005-2006 directamente a tratar el tema de la violencia en Colombia. Antes, digamos, como de hacer la serie Río Abajo, yo vengo de hacer una serie que se llama Silencios, que es sobre sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que viven en Colombia. Yo creo que esta serie Silencios es realmente como mi primera aproximación directa al tema de la guerra, al tema del sobreviviente, de cómo hay historias que quedan finalmente indecibles, incontables, irrepresentables, más que en el mismo cuerpo del que las vivió, del que las vio, realmente de la única persona que sabe y puede dar fe de lo que pasó. Y, digamos, un poquito aquello que es intraducible para el resto de nosotros. En el caso de Silencios, pues, es un tema que ya tiene un paso, ¿cierto?, del tiempo. Ya hay una cuestión en la que todos, digamos, tenemos algún referente histórico, como bien me lo decía un sobreviviente. Gracias a él, digamos, es que yo nombro esa serie Silencios. Cuando yo le pregunto a él qué me puede contar de la guerra, él me respondió que yo ya lo sabía, que probablemente yo había visto alguna película, que la diferencia era que él había estado allí, ¿no? Entonces... Y era... son sobrevivientes judíos. Sí. En este caso son sobrevivientes judíos del holocausto, ¿cierto? Los que sobrevivieron, pues, los que se fueron a Colombia después de haber estado en campos de concentración, en Auschwitz, en Buchenwald. Digamos que allí ya empiezo yo como... ese es como mi primer acercamiento grande en forma al tema de la violencia. Por aquella época, esto fue más o menos en el año 2004, decido yo empezar la maestría en Antropología Social en la Universidad de los Andes. Esto, pues, lo hago después de que ya había hecho varias exposiciones de Silencios, ya había hecho el libro. Un poquito, pues, para poner en contexto, Silencios es una obra que consiste en retratos muy frontales y muy detallados de los sobrevivientes. Entonces, como que tú puedes ver esa mirada que quedó cicatrizada por la guerra. Como te cuento, en este momento empiezo yo la maestría en Antropología. Para ese momento yo decido que mi tesis de la maestría va a tener que ver con el asesinato de un tío mío. A mi tío lo asesinó la guerrilla en el año 96, 97. Y lo que resulta para mí bastante impactante, digamos como que un poco lo que yo decido que sea mi tema de investigación, es que nosotros nos enteramos por el noticiero, ¿no? Nosotros... más... obviamente, pues, es el dolor del asesinato, pero también es el gran impacto de prender el televisor y enterarte a partir de una imagen, ¿no? Como que allí es donde realmente... Ahí fue donde la familia supo que tu tío había sido asesinado por televisión. Prendiendo el televisor y viendo el boletín de última hora. Entonces, digamos que un poquito yo empiezo con la tesis de maestría a preguntarme, ¿no? El impacto real de la imagen, el duelo y la violencia, ¿no? Digamos que ese es como el eje que yo empiezo a trazar como mi tema de investigación. Por esa época, obviamente, toda mi bibliografía tiene que ver con la violencia en Colombia. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con las imágenes de violencia. Y me encuentro, pues, sumergida en esta bibliografía, ¿no? Yo creo que también como que hay partes del proceso, ¿no? Que son bastante intelectuales y estás sumergido allí y solo estás leyendo y estás viendo estas imágenes. Y por aquella época, esto es en el año 2006, creo, si no me equivoco, sale un artículo en el periódico El Tiempo, que fue un artículo, pues, muy coyuntural en Colombia, muy importante, que era un gran despliegue, que el titular dice Colombia busca sus muertos. Y la forma como está diagramada esta página eran unos huesos con las botas puestas, muy grande esta fotografía en la mitad de la página, y a los lados como un inventario de ropa pequeña que está siendo encontrada por las fosas de los paramilitares, están siendo encontradas en ese momento. Entonces, este es un artículo, o sea, es súper impactante, además, la forma como lo diagraman, ¿no? Básicamente, el artículo está dando cuenta de este inventario de ropas para contarle a la gente que, por favor, se acerquen a la fiscalía si alguien identifica estas prendas. Entonces, esta idea, ¿no?, de la búsqueda del desaparecido a partir de su ropa. Yo había hecho algunas imágenes de un vestido dentro de una piscina. O sea que la cuestión en el periódico era que habían descubierto estas prendas y entonces que la gente identificara las prendas para dar con la identidad del muerto. Exactamente. Que ya estaba descompuesto. Y es esta época donde empiezan de repente, lo voy a decir pues un poco poéticamente, pero literalmente empiezan como a salir los muertos de la tierra. O sea, se empiezan a encontrar fosas que habían hecho los paramilitares en diferentes puntos de Colombia. Entonces, es como que de repente empieza, no va a salir la muerte hacia arriba. En estas lecturas de mi tesis de antropología empiezo a encontrar la imagen, bueno, en todos los textos se narra los ríos de Colombia como el cementerio más grande del mundo. Entonces, estoy con esta lectura, con esta frase que se me queda a mí fijada. Aparece este artículo en el tiempo. Yo había hecho una imagen como dos años antes de un vestido de una niña entre una piscina y de repente como que en ese instante se me alinean a mí estos tres conceptos y pienso la serie de arriba abajo. Tengo pues como esta idea de sumergir ropas de personas desaparecidas dentro de agua para representar literalmente el concepto del que el río es el cementerio más grande del mundo, ¿no? Los ríos de Colombia. Allí empieza un trabajo de campo realmente muy interesante. Me empiezo a encontrar en las diferentes reuniones de víctimas de grupos que hay organizados. Llego por, gracias a un amigo, a unos encuentros de víctimas en el oriente antioqueño que se llaman AMOR, creo, Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño. Bueno, son diferentes grupos, digamos que no quiero nombrar a ninguno en específico, son diferentes agrupaciones de víctimas y allí empiezo un trabajo de campo que no ha terminado, digamos. Desde ese momento empiezo a trabajar directamente con las víctimas. Y te conectaste con estos grupos de víctimas a través de conocidos tuyos. Sí, a través de compañeros míos de la universidad, básicamente, que están trabajando en ese momento con el CINEP. A través del CINEP es que empiezo el CINEP y el programa Por la Paz. Empiezo yo a asistir a estos diferentes encuentros. Empiezo a hablar una a una, ¿cierto?, con madres, con hermanas. Empiezo a volverme un personaje frecuente dentro de ciertos encuentros y a contarles a cada una de ellas el proyecto que tengo. No se me va a olvidar nunca el primer encuentro que tuve. Fueron cuatro días. ¿Cuándo fue y dónde? Fue en Marinilla, la fecha exacta en este momento. Bueno, pero mejor. Sí, no. ¿En qué año? En el 2006. Espérame, verificamos estos. 2008, sí, como 2007. 2007. Entonces empiezo a reunirme con ellas. Ese primer encuentro estuve tres días, de los cuales solo una señora me prestó, porque la dinámica de arriba abajo era que la gente me prestaba las prendas. Obviamente, cuando miras las imágenes de arriba abajo te das cuenta que son imágenes hechas en un estudio con condiciones de luz completamente controladas. Entonces era necesario que las personas me prestaran los objetos, yo viajar a Bogotá, fotografiarlos en mi estudio con estas condiciones y luego devolverme a devolver las prendas. Obviamente, pues yo era una persona que la gente no ha visto, cómo así que esta fotógrafa viene. Digamos que eso genera. Y a darle una de las cosas más íntimas. Más preciadas, más sagradas. Sí, la conexión con el ser querido desaparecido, ¿no? Exactamente. Entonces establecer ese vínculo de confianza, ese primer viaje, solo una señora me prestó dos camisas y un pantalón, el pantalón del esposo y dos camisas de dos de sus dos hijos. O sea, esa sola señora tenía tres desaparecidos en su familia. Y ella me dijo, bueno, lléveselas de todas maneras, yo ya me voy a morir. Pues si quedan con usted, quedan, ¿no? Yo creo que esa señora me los prestó un poquito pensando en que yo no iba a volver, ¿no? Era como este último gesto, como de yo ya no tengo a quién dejárselas, lléveselas a usted. Obviamente yo regreso. Regreso a regresarle las prendas, a entregarle la fotografía que yo había hecho con las prendas. Y encuentro la grata sorpresa que en el siguiente encuentro ya había mujeres que habían llevado su prenda, su objeto. Y así empiezo un recorrido de un año en el que me empiezo a dar cuenta de esa necesidad de representación que también hay, ¿no? Que no es únicamente encontrar justicia por las vías legales, sino también es encontrar ese lugar donde se le rinda a un culto, donde se le haga un homenaje al que ya no está. Entonces terminó... Honrar esas vidas. Honrar esa memoria. Darles honor a gente que ha muerto en unas condiciones horribles. Sobre todo también el tema de la desaparición. Yo creo que tiene también el asunto de la incertidumbre, ¿no? La gente... No hay cierre. Estás esperando, ¿no? Como lo llama Iliana Diegues, que ella es una historiadora, curadora de México. Ella tiene un texto maravilloso que se llama Duelo Residuo... No, discúlpame. Duelo suspendido. Ella habla del duelo suspendido, ¿no? Que es este duelo que no empieza, ¿no? Porque de todas maneras, y como más de una vez me han dicho ellas, pues si yo no he visto el cuerpo, ¿por qué voy a pensar que está vivo? Está muerto, perdóname, ¿no? Como que es a... Durar 10 años sin poder empezar un proceso de duelo, sin enterrar, sin poder orar, es muy complejo, ¿no? Entonces, este tema de los objetos, empiezo a ir una y otra vez a diferentes encuentros. Como te digo, inicialmente, yo tengo la idea específica de que sea ropa en un encuentro que yo tal vez te contaba ayer, no sé si quieres que abra... Ah, pero no sé en qué página está esto. No importa. Tal vez es como por aquí. Sí, este es el cuadro de la boleta. Esa es la exposición, sí. Aquí, digamos, en esta parte del portafolio, tengo la forma como la gente me entrega las prendas. Encuentro también que en diferentes municipios, por ejemplo, no todas las señoras podían ir a los encuentros, pero entonces mandaban con la vecina, porque la vecina les había contado el proyecto que yo estaba haciendo. Entonces, de repente, llegaba una señora de San Carlos o de San Francisco con prendas que había recogido de sus vecinas y me las entregaban. Entonces, está todo este tema un poquito como de encontrar que el familiar quede representado en algún lado. Y estas imágenes de las prendas dobladas, emplanchadas, así fue que te las entregaron. Este es un documento de cómo te las entregaron. Sí, esto es, yo creo que hay algo que es importante anotar y es, digamos, como tener en cuenta el nivel de preciosismo, el valor que tiene cada una de estas prendas, ¿no? Como que en muchos casos también hay que tener en cuenta que son mujeres que también son desplazadas, que han tenido que abandonar todas sus pertenencias y, sin embargo, hay una muda del desaparecido que va con ella. Sin embargo, hay una, porque qué tal regrese, porque es lo que tengo de él, es lo que me queda de él. Entonces, si tú ves, son objetos que están en perfectas condiciones, son objetos, algunos de ellos, por ejemplo, son objetos de ritual, de ciertos rituales, ¿no? Son prendas que son lavadas el día del cumpleaños, en algunos casos. Otras personas escogen lavarlos y plancharlos en Navidad. Son prendas que ocupan un lugar especial en la casa, pues, en el clóset, ¿cierto? Muchas de las señoras, por ejemplo, me contaban que no permiten que sus otros hijos se pongan esa camisa, porque era la camisa favorita de su hijo desaparecido. Algunas, por ejemplo, dormían con la camisa. También tuve ese caso de una señora que incluso antes de entregarme la camisa la besó y le dijo, vaya, mi hijo, tranquilo, que yo sé que usted regresa, ¿no? Entonces, digamos que estos son objetos sagrados, son objetos que no, no... Sí, que desde luego se les ha atribuido un significado que rebasa, pero totalmente, el hecho de que son unas telas y un hilo y unos botones, ¿no? Por eso, para mí, digamos que parte de lo que yo creo que es más importante en el caso de arriba abajo es ese hilo de confianza de la gente decir, bueno, esta persona está construyendo esta obra, ese interés porque el hijo quede registrado a partir de eso, ese desprendimiento, como te cuento, ese gesto, por ejemplo, de la mujer que besó la camisa en tres de entregármela. Todo esto baña de un aura muy especial este trabajo, porque más que el resultado fotográfico, es un poco más que mostrar cierta destreza o cierta cuestión, pues, en la representación. Es todos los hilos emocionales, es toda la carga histórica, emocional y de significación tanto para ellas como para la historia del país, ¿no? Que finalmente es un país, como bien lo tituló la revista Semana en algún artículo, que decía Colombia es un país en duelo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el llamado y un poco el interés de mi representación, ¿no? En este tipo de trabajos. Te quería contar, por ejemplo, aquí con estos objetos. Me estás mostrando la camisa de cuadritos azules. No sé si se refleja en la imagen, pero para ver un poco lo que me estás mostrando. Sí, pero podemos describirla y yo después lo puedo reconstruir. Como te conté, yo tenía la idea específica de la ropa, ¿no? Digamos que había esta cuestión como buscar una forma de representar el cuerpo, ¿cierto? Literal. Entonces, la ropa, digamos, es lo que todos nos ponemos encima del cuerpo. En alguno de los encuentros se me acerca una señora y me dice que ella sabe que yo estoy buscando ropa de personas desaparecidas, pero que ella del hijo no tenía nada, que del hijo no le había quedado, sino el árbol de guanábana que le había sembrado en la casa, en el patio de la casa. Ella se me acerca, aquí está. Ella se me acerca con estos tres palitos. Son tres palitos en un papel de toalla, de servilleta, de cocina, ¿no? Y ella se me acerca con estos tres palos, así apuñados en la mano, y me abre la mano y me dice, ¿eso quiere decir que mi hijo no le sirve? Entonces, allí digamos que ese momento me hace a mí click, digamos, realmente de la dimensión del trabajo, de la dimensión de lo que para la gente representa el trabajo. En ese momento yo tomo la decisión de aceptar cualquier tipo de objetos que las personas me quisieran entregar. Obviamente que supieran que los iba a meter dentro de agua, ¿no? Digamos, era un poquito el asunto, ¿no? Un poquito tú enfrentarte con tu idea de lo que era tu proyecto, ¿no? Que es toda esta cuestión de la ropa. Y me imagino que de repente, o por lo menos como leo yo ese momento que me estás diciendo, es el momento entonces cuando te das cuenta que es que aquí hay toda otra realidad, toda otra dimensión, ¿no? Que no estoy incorporando. Por supuesto, y sobre todo toda una necesidad por parte de la comunidad hacia el trabajo, porque yo jamás me imaginé la respuesta que iba a tener. O sea, digamos que yo calculé que iba a recoger 15 prendas, que iba de repente que hasta incluso que no me iban a prestar nada, ¿no? Entonces termino yendo. Yo creo que yo alcancé a ir a más o menos unas 15 reuniones a diferentes municipios. La mayoría en Antioquia, pero Río Abajo también tiene prendas que vienen de Bojayá, de la masacre de Bojayá. De una, tengo prendas de dos personas desaparecidas en esa ocasión. Hay cosas del Caquetá, hay cosas de Bogotá. En el momento en que se me acerca a mí la señora del Guanábano, yo tomo la decisión también, no solo de incluir todos los objetos, sino también de hacer la exposición en la región. O sea, digamos que este fue un momento coyuntural para mí de entender también lo que la gente está esperando del trabajo, que es realmente poderlo ver, poder generar un objeto en el cual ver representado a su familiar, ¿no? Eso pues me llevó a un recorrido muy largo, maravilloso, no solo de objetos, no solo de historias también. Vuelvo y te digo que es como un... Es un solo trabajo que va tomando diferentes formas, porque también, digamos, hay historias, ¿no? No es únicamente, no era únicamente, no se trataba de recoger únicamente las prendas, sino de fotografiar a esta persona, escucharla, que me contara la historia. Más o menos con cada una de las personas siempre me quedo hora y media, dos horas, en las que ellas me están contando quién era el hijo, qué le gustaba, cómo murió, cómo cree ella que lo desaparecieron. Digamos que hay como toda una... una historia detrás de cada cosa, que tal vez eso no salga en la exposición, pero es lo que se ha vuelto un poco mi capital, la forma como alimento mi trabajo, la forma como entiendo ahora el conflicto, como entiendo otras cosas, ¿no? Claro, y que es gran parte de la razón por la cual quería hacer algo así y quería ver algo así porque, sí, es mucho más que esos objetos que tú me mostraste. Claro. Es todo esto, es todo este tejido. Por supuesto. No, sí, es entender la guerra con las caras de quienes la padecen, que es otra cosa cuando la entiendes las víctimas como una cuestión abstracta. Entenderlo sobre la historia puntual del hijo, de doña tal, te da otra dimensión, te da la dimensión del duelo, no da la dimensión de la guerra, que son dos cosas diferentes. Claro, claro. Erika, entonces, y la cuestión de... hemos estado hablando un poco de el momento en que haces las conexiones, que empiezas a idear que cómo va a desarrollarse esto, qué forma va a tomar, etcétera. Cuéntame un poquito sobre las exhibiciones, ¿no? ¿Por qué los pones en vidrio? ¿Hemos hablado un poquito de la cuestión de las velas? ¿Por qué no hablas un poquito de eso, no? ¿Ya en qué lugares te has exhibido y eso? Bueno, cuando yo arranco el trabajo de campo, digamos como que la forma, la forma de Río Abajo yo la tenía completamente clara, ¿no? Ropa de personas desaparecidas, fotografiadas de cierta forma que ya la tenía resuelta, digamos la parte técnica. Lo quería imprimir sobre cristal, es una obra que está impresa directamente sobre cristal, un poco para dar esa sensación de transparencia. Para mí era súper importante que fuera una obra que fuera completamente transparente, que se sintiera frágil, ¿cierto? En algún momento hago pruebas en plexiglas, pues que facilita cosas que hay que pensar, ¿no? Como el transporte, y bueno, como todo este tipo de cosas. Pero el plexiglas le da otra textura que no es el vidrio, no es la fragilidad del vidrio. Entonces esa parte, digamos que fue un asunto de terquedad muy grande lograr el formato, ¿no? También es una obra que es de un formato grande, es una obra que mide unos 50 por uno de ancho. Cuando están puestas en la exposición mide unos 70 porque tienen un pedestal. Fíjate que todo está pensado como para realmente rendir un homenaje, ¿no? Como te contaba, en este momento de los palitos, yo decido hacer la exposición en la región. Las dos primeras exposiciones que yo hago, los hago dentro del marco de la Marcha de la Luz, que es una marcha que organizan diferentes organizaciones de víctimas. La hacen una vez al año, creo que es con el Encuentro Regional de Víctimas. Escogen un lugar, un municipio, y hacen una marcha con velas donde la gente sale pidiendo por la paz. No apagan, apagan las luces del pueblo y salen con velas pidiendo por la paz. La primera muestra se hace en Granada-Antioquia, en Granada-Antioquia y en la Unión-Antioquia. Fueron las dos muestras que se hicieron esa vez. En Granada se organiza de tal forma que la última parada de esta marcha sea la exposición. Allí es donde empieza el tema de las velas, ¿cierto? Entra la gente. Yo tenía dispuestas algunas velas en el espacio porque obviamente no estamos dentro de un espacio museográfico, no estamos en un salón que nos prestaron donde pudimos colgar la obra de cierta forma. Entonces yo me di cuenta que no tengo luz, busco velas y el final de la marcha son más de 200 personas entrando una por una con la vela. Cuando empiezo yo a ver esta marcha entrando al espacio, empiezo a reconocer madres que me han prestado objetos de sus hijos y empiezan ellas a buscar hasta que encuentran el objeto de su hijo y empiezo a darme cuenta que realmente allí empieza un culto, ¿no? Empiezo a encontrar esta forma maravillosa en que la gente empieza a rezar enfrente al cuadro de Río Abajo donde está la prenda de su hijo, ¿no? Entonces empiezan a hacer un movimiento muy particular con las velas también porque como la obra está impresa sobre cristal para poderla verla lo que hace la gente intuitivamente es poner la vela por detrás del cuadro y esto se empieza a repetir de espacio tras espacio. Tienes fotografías aquí con la gente poniendo la vela detrás. Detrás y rezando. O sea, para mí, digamos, una cosa que realmente me hace caer en cuenta de la dimensión de la obra es el hecho de la oración frente a la obra, ¿no? La oración y la visita de la familia, ¿no? Porque hay gente que después en Granada yo me di cuenta que fueron a la casa y regresaron con un grupo más grande de gente y hacen oración allí frente al cuadro. Yo, pues, al ver esto, digamos que es un recurso que tomo de Granada y de la Unión y lo empiezo a agrandar en las siguientes exposiciones. Entonces, por ejemplo, cuando hice la exposición en Cocorn, Antioquia ya yo estaba esperando a la gente con un número más significativo de velas un poco indicando el camino por donde se debía recorrer la obra con las velas. Con las velas. Esto, pues, hice un recorrido por 18 municipios de Colombia de donde me hubieran prestado una prenda allá me aseguré de que la exposición iba y de que íbamos a hacer la exposición. Al final, pues, también la obra recorre diferentes espacios internacionales, Buenos Aires, Bogotá, Houston. Finalmente, hago la exposición en Medellín al cabo, pues, de un recorrido como de dos años. Hago la exposición en Medellín en un templo maravilloso que se llama El Templo del Señor de las Misericordias en Manrique y allí, junto a los dos procesos, el de la región que son los cuadros más pequeños donde yo incluyo todos los objetos que me dieron y la curaduría, digamos, de arriba a abajo que son 26 cuadros de formato grande en Manrique junto a los dos procesos y allí ocurre, pues, una ceremonia muy especial en la que ya estoy esperando yo a la gente con 800 velas. Están ingresando más de mil personas, cada uno con su vela y ocurre realmente un acto simbólico muy maravilloso en el que terminamos obviamente en oración por la paz y digamos que fue un evento muy especial la exposición de Manrique. Y aquí hay fotografías. Está todo registrado acá. Magnífico, magnífico. Erika, entonces pasemos un poco, ah no, una cosa, había una foto ahí que tú nos contaste ayer que en un momento dado una de esas cuadritos de vidrio se cayó al suelo. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, digamos que ese es otro... ¿Qué tiene que ver con lo que estabas diciendo? Por supuesto, porque es otro de los ejemplos para mí de lo que termina significando esta obra para la gente. Estamos en Montería haciendo la exposición y pues por el calor las velas no tenías un espacio pues hace muchísimo calor. Teníamos más de 200 velas prendidas y esto hace que un cuadro se abra por debajo la silicona del cuadro se nos baja y se derritió básicamente y el cuadro cae al suelo y se me acerca una señora muy angustiada a ella pero muy respetuosa se me acerca y me dice yo la puedo recoger a ella es la foto de una niña me dice yo la puedo recoger porque es que me parece muy doloroso que ni muerta pueda descansar usted me permite recogerla y yo documento este momento en el que ella recoge con muchísimo amor este cuadro lo coloca recostado contra la pared y le pone flores ella no tenía nada que ver con esta persona pero hace ese gesto hace ese gesto de duelo finalmente con el muerto del otro impresionante impresionante Erika nos puedes entonces hablar un poquito de los otros las otras unidades que has hecho en torno a este tema mira después de Río Abajo yo hago una obra que se llama Sudarios Sudarios es una obra que tiene que ver con mujeres que son testigos de masacres es una obra donde yo me detengo literalmente a capturar el instante en el que en el que estas mujeres recuerdan el instante en el que su vida se divide en dos estos son mujeres que han sido obligadas en muchos casos directamente por los victimarios a presenciar la tortura y el asesinato de sus seres queridos y las dejan con vida para que sean testigos de ese hecho esta historia Sudarios empieza a partir de una historia que me contaron a mi en el proceso de Río Abajo te estoy hablando que cuando yo hago los Sudarios Río Abajo ya es una obra que tiene tres años más o menos o sea que estamos hablando por ahí del 2008 2009 Sudarios es una obra del 2010 2010 dentro del proceso de Río Abajo me contaron la historia de una chica que los victimarios obligaron a ver como le sacaban los ojos a su madre como le cortaban la lengua y como a esta chica le jalaban el pelo y le gritaban que ella tenía que abrir los ojos para que viera lo que estaban haciendo entonces esta idea digamos de esta violencia que es legítima siempre y cuando exista el testigo yo creo que es una obra también que se devuelve un poquito a silencios fíjate que son vuelvo como a esta a esta idea de de mirar al personaje que vio al que lo vio al que nos puede realmente contar lo que pasó cuando a mí me cuentan esta historia pues es una es una cosa que incluso ahorita que la estoy contando siento que no tiene una creo que se escapa de mi comprensión de tu comprensión o sea digamos que hay algo que realmente es irrepresentable en esto que yo te estoy contando entonces yo decido que la forma de contarlo es retratando a las mujeres que fueron testigos pero tengo la idea deliberada de lograr capturarlas en el momento en el que ellas están recordando es decir en el instante más álgido de la narración donde ellas quedan con los ojos cerrados si hay un momento en el que no hay manera realmente de entender lo que ellas vieron más que ver como ese universo que quedó cerrado dentro de ellas esa imagen que está congelada y encerrada dentro de ellas los sudarios son un grupo de 20 imágenes de mujeres contando esta historia impresas sobre unas sedas muy grandes porque tengo la idea de representar literalmente como ese último rastro de vida se supone que el santo sudario es la impresión de los últimos fluidos digamos cierto es la infronta literal de este último momento de Jesús yo tengo la idea con los sudarios de hacer eso es una obra donde también a partir de río abajo este encuentro de río abajo en el templo es una obra que tengo la idea también de mostrarla únicamente en iglesias como para elevar a un nivel sagrado ese dolor como para realmente elevar esas historias a otro nivel sí que ayer estábamos viendo estas imágenes y estábamos diciendo que que son son unas imágenes que donde la persona que captan un un tal vez un sentimiento ¿no? por ponerlo de la manera más general posible tan fuerte tan intenso que llega un momento en que tú no sabes si es dolor alegría éxtasis son son donde todo se une en esa imagen no me estoy expresando muy bien pero pero donde es es un un sentimiento tan fuerte que puede ser cualquier cosa la expresión de la cara está tan contorsionada ¿no? que puede ser un sinnúmero de cosas el parto por supuesto puede ser un parto puede ser dolor intenso que es lo que ellas estaban expresando es un instante muy particular porque es éxtasis es un salirse del cuerpo exactamente es algo que trasciende lo que va más allá totalmente yo digamos para mí los sudarios la forma como los hice fueron más o menos dos horas con cada una de las señoras digamos la forma como las hicimos estoy en compañía de Nadis Londoño que es una socióloga que trabajó mucho tiempo procesos de terapia en esta región entonces ella está guiando como una especie de sesión terapéutica ¿a ella era la que les hablaba? claro yo estoy allí fotografiando y estamos digamos yo estoy en el mismo eje donde está ella donde se está guiando un proceso de terapia de más o menos hora y media dos horas en el que las personas están llegando hasta el punto donde vieron y evidentemente pues hay que ayudarlas a salir de ese punto también entonces ese es un sí es una terapia estuvimos allí durante dos horas yo estoy muy atenta a lograr capturar ese instante en el que es tal el nivel de dolor que ya hay una trascendencia de ese dolor que es ese momento que tú cuentas que es el éxtasis que es un un espacio en el que ellas ya están más allá que acá como me lo dicen ellas literalmente que quedaron muertas en vida después de ese momento ¿no? entonces es como contar justamente ese instante en el que ya no eres lo que y no volverás a ser jamás ¿no? por supuesto no sí eso es impactante la fotografía Erika una pregunta también que tiene que ver con tú has hablado mucho de la cuestión del duelo has ubicado tu obra dentro de esos ejes del duelo la violencia la imagen etcétera pero toda esta violencia vino a ser ¿no? se da como parte de unos procesos políticos y sociales en Colombia ¿no? ¿cómo ubicas tu obra dentro de esos procesos políticos y sociales? ¿cómo ves tú lo que tú estás haciendo y a la vez el origen de esta violencia o tu obra como tomando una posición ante ellos ¿cómo ves eso? digamos que ese es un terreno como súper digamos hay algo que yo encuentro muy complejo en el conflicto colombiano y es que es una línea muy delgada cuando lo ves digamos desde la región cuando lo ves desde no desde los procesos políticos ¿cierto? no desde esta es la guerrilla estos son los paramilitares el gobierno tratando desde donde yo me paro es justamente en las zonas grises de todas estas cosas que estamos hablando yo yo siento digamos que hay algo en lo que he sido supremamente cuidadosa con la obra y es que aquí la representación es para víctimas de todos los lados ¿sí? porque digamos que no es algo que me interesa pararme a decir estos son víctimas de la guerrilla estos son víctimas de los paramilitares estos son víctimas del gobierno es la gente que queda en la mitad es la gente que está allá en la región ¿cierto? cuando tú ves las noticias entonces de repente dicen que X zona es zona de dominio guerrillero o es zona de dominio paramilitar a mí me parece que eso es muy peligroso cuando estamos hablando de las víctimas porque innegablemente los estás parando de otro lado ¿cierto? si así dices esto es una zona de dominio paramilitar quiere decir que los que estaban allí antes eran guerrilleros o sea digamos que esa parte del conflicto político como tal no es de lo que yo me estoy ocupando yo me estoy ocupando del dolor de las madres a mí no me llega el desaparecido guerrillero a mí me llega una mamá que no ha podido hacer el duelo de su hijo es complejo o sea para mí esta obra finalmente es sobre memoria creo que Colombia está en un en un momento muy interesante de procesos de memoria estamos hablando ¿cierto? de construcción de memoria están ocurriendo procesos de reparación simbólica que se hacen algunos los hacen la comunidad algunos los hace la comisión digamos que hay una cantidad de cosas pasando pero para mí lo más importante es acompañar el duelo de las personas a las que puedo tener acceso por X o Y circunstancia ¿no? porque también me ha pasado que en muchos casos la misma gente se organiza para buscar me buscan ¿no? en este momento estoy desarrollando una obra que llevo tres años trabajando en los que me he encontrado la grata sorpresa por ejemplo de una mujer que vio la exposición en Cocorná me llegó a mi estudio que tengo ahora tengo un estudio en la Unión Antioquia esta mujer me llegó con la foto de la exposición de Cocorná en su celular y me dijo cuando me contaron que usted estaba haciendo este nuevo proyecto yo inmediatamente quería venir porque yo siempre soñé que mi hermano quedara en una de sus obras porque yo sé que usted viaja mucho y el sueño de mi hermano era conocer el mundo y yo sé que a partir de su obra lo puede hacer ¿no? entonces esas son las personas que yo acompaño ¿no? ese es como el proceso para mí ¿qué más? hay una obra que se llama Punta de Sangre que es un tríptico este surge también a partir de Río Abajo un poquito entre Río Abajo y Sudarios ¿no? que es una obra que me interesa mucho porque trata de un pues de algo que me contó alguna señora una vez y es que cuando ellas digamos ven buitres en el cielo salen a buscar cuerpos entonces esta idea digamos del ave carroñera del chulo como le decimos en Colombia como el ángel redentor ¿cierto? como el golero le decimos en la costa el golero esta idea de que tú sientes esperanza de que tu duelo puede empezar o sea es que ni siquiera es ni siquiera es esperanza por la vida por la vida no es esperanza por poder enterrar a tu muerto a partir de un ave carroñera yo creo que realmente nos cuenta de la situación en Colombia que es un país que ya no pues en muchos casos no clama por la vida sino por el derecho a enterrar y eso me parece que nos debería cuestionar eso me parece que nos debería mover muchísimo a cambiar la situación porque creo que es muy injusto que la oración sea pues que haya madres orando por poder enterrar a sus hijos ese es como lo que me moviliza mucho a trabajar pues Erika te quiero dar las gracias vamos a parar aquí pero ojalá nos podamos reunir de nuevo y continuar esto claro que sí así que así sea con los recordatorios cuando ya los saque sí muchas gracias a ti gracias